Bueno, vamos a arrancar entonces en razón del tiempo. Sean muy bienvenidos todos y todas. Muy buenos días. Pues para este día vamos a completar el segundo contenido referente a los dos contenidos que abordamos por semana. En este caso hablamos de la entropía. Si gustan, colocan tema entropía y a partir de ahí vamos haciendo los apuntes de clase. Pues para dar inicio a lo que es la entropía, en la clase pasada estuvimos hablando del ciclo de Carnot. ¿Qué decíamos sobre el ciclo de Carnot? ¿Qué recuerdan? Que hablábamos sobre el ciclo de Carnot. Sobre qué aspectos se aplicaba ese ciclo y en qué consistían sus procesos. ¿Qué aprendimos sobre el ciclo de Carnot en la clase pasada? Yo, profesor. ¿Sí? Que era una secuencia de procesos termodinámicos que tenían lugar en un motor. Gracias. Y esos procesos termodinámicos que se llevaban a cabo en un motor térmico eran reversibles o irreversibles. O sea, en otros términos, al llegar al último proceso, regresaba al proceso inicial. ¿Sí? ¿Qué recuerdan? ¿Era así? Pueden habilitar su micrófono y participar. No hay ningún inconveniente. Sí, profesor, era como un ciclo. Gracias. Y específicamente hablando, cuando hablamos de Carnot y lo que estuvimos viendo en la clase pasada, nos referíamos al ciclo. Y el ciclo de Carnot son procesos, pases, en el cual hay un estado inicial del proceso, llegamos a un estadio final y al final de ese proceso reinicia. Como cuando reiniciamos la computadora, que se congela, pues, regresa de nuevo a su estado inicial. Y cuando hablamos de ello, proceso reversible, porque podemos regresar. Pero acá, en cuanto a la entropía, vamos a encontrar otra naturaleza del calor y la temperatura. Pero referente ya a la materia. Cuando nos referimos a la entropía, es un verbo que deriva del griego tropía y que significa evolución o transformación. En otras palabras, desorden. Pero ustedes pueden preguntar, ¿pero cómo es eso que la materia se desordena o de qué forma? ¿Cómo consideran ustedes que puede llegar a desordenarse, por decirlo así, una taza? La materia, toda la materia de la taza. Se encuentra en un orden que hace la taza, pero ¿en qué momento se va a encontrar en desorden? Todas esas moléculas que forman la taza. ¿Sí, Aileen? ¿Podría ser al romperse esta, como cuando se cae y entonces esta se quiebra? Muchas gracias. Y, en efecto, ahí veamos claramente de que al quebrarse la taza, se transforma en pequeños fragmentos. Y, por tanto, la taza, podemos afirmar, de que se encuentra en un estado de mayor desorden. Y lo interesante de esta cuestión de la entropía es de que ese desorden no es reversible, porque nosotros no podemos agarrar todos los fragmentos y volverlos a adecuar y tener de nuevo la taza tal cual intacta como la teníamos en su estado inicial. Y cuando hablamos de la entropía, nos vamos a referir a todos esos procesos en la cual la materia se transforma, pero en un orden irreversible y así también de desorden con el tiempo. O sea, de separación de las moléculas en el tiempo. Para ponerles ejemplos cotidianos, cuando hablamos de la oxidación, todos sabemos de que los materiales se oxidan por la salinidad, por la intrusión marina, o asimismo por efectos de algunos ácidos corrosivos, o por el mismo aire, que sabemos que contiene oxígeno y, por tanto, va a oxidar las cosas, pues la oxidación también podemos decir que es un fenómeno entrópico, un fenómeno relacionado a la entropía, ya que ese proceso de oxidación, al pasar el tiempo, todos vamos a ver de que va a deteriorar ese trozo de metal o de hierro, y, por tanto, ahí ocurre un proceso de desorden. Todo que tenemos a nuestro alrededor, la explicación de por qué se arruina, es por esta cuestión de la entropía. La entropía, que es el calor, al pasar de un cuerpo a otro, en ese proceso va generando cierto nivel de desorden en las demás cosas. Y tenemos acá las dos premisas de la entropía. A mayor entropía significa mayor desorden, o sea, mayor calor, mayor desorden, menor calor, y tendremos un mayor orden. En otras palabras, eso significa que donde no exista mucho calor, en el ambiente, en el entorno, transmitiéndose entre los sistemas abiertos, entre las cosas, van a permanecer intactas durante mayor tiempo que cuando haya presencia de mayor calor. Y acá tenemos esta representación en esta imagen. Como podemos observar, tenemos lo que es el estado ordenado de baja entropía, en el cual tenemos una molécula muy estable, muy formada, cada fragmento está cohesionado, está unido, pero ¿qué sucede? Aumenta la entropía del calor y todas las moléculas, todos esos pequeños fragmentos, se van a separar. Así como cualquier cosa cuando se quiebra. Todos vemos que está ordenado, que está configurado a la perfección. Pero ¿qué pasa? Se nos quiebra y se transforma en pequeños fragmentos. Y ya hablamos de que ha entrado en un proceso de mayor entropía. Pero, haciendo el hilo de participaciones, y para que me opinen, ¿qué opinan ustedes sobre la siguiente cuestión? ¿Aplica nuestra vida a la entropía? En otros términos, si decimos que hay un proceso irreversible, invisible, o incluso que nosotros ni lo pensamos de forma diaria, que es esta cuestión de la entropía, del calor entre los sistemas, pues, esta cuestión de la entropía define la vida, y así también, por ello es que morimos. ¿Creen ustedes que la muerte esté relacionada a la entropía, a la termodinámica? ¿Qué pasará con nuestras moléculas, o a qué se deberá? ¿Qué opinan? ¿Tendrá relación el por qué mueren los seres vivos con entropía? ¿Profe? ¿Sí? Yo creería que sí, porque a medida va pasando el tiempo, el cuerpo humano también se va desgastando. Y creo que ahí aplicaría eso, que al final, por eso llegan muchas enfermedades, y el cuerpo, los huesos, se van desgastando, y sufren estos cambios, estos cambios de moléculas. Muchas gracias, excelente opinión. ¿Los demás qué podemos considerar al respecto? Pueden participar y habilitar su micrófono. Sobre la muerte y la entropía. ¿La muerte es un efecto de mayor entropía en el tiempo? ¿Profe? ¿Sí? A mi punto de vista, sí, porque al llegar la muerte de una persona, el cuerpo se va descomponiendo. Y no hay un método reversible para que todo regrese a la normalidad. Muy bien, muchas gracias. Excelente punto de vista, Harrison. Sí, profesor, quizás no es necesariamente que hay hasta la muerte, sino que uno, en el periodo de vida, uno va teniendo desgastes, y esto, digamos, tiene, como lo dijo el compañero, también las enfermedades, desgastes físicos, y todo esto lleva a la muerte. Y ya cuando, digamos, estamos muertos, nosotros nos descomponemos prácticamente. Muchas gracias, excelente. Y excelentes opiniones. Y exactamente lo que ustedes han brindado en sus aportes es precisamente un efecto de la entropía de la muerte. ¿Por qué? ¿Qué sucede con las células? Porque todos sabemos de que nosotros somos un complejo de células, de esos pequeños fragmentos que hacen todos los tejidos, nuestra piel, nuestros órganos, todos esos tejidos están compuestos de estos pequeños fragmentos llamados células. ¿Pero qué pasa con las células con el tiempo? Se van deteriorando el material genético por efectos del oxígeno, incluso del ambiente. Es cierto de que nos da vida el oxígeno, pero también nos la quita con el pasar el tiempo, porque va generando un proceso de desgaste de nuestras células, nuestra piel, aparecen arrugas en cierto periodo de nuestro tiempo de vida, luego llegamos a la vejez, hasta que también culminamos con la muerte. Y también, como plantea Ernesto, también la contaminación acelera la entropía, ya que todos estos agentes, aparte de los internos, que son estos factores externos, como la contaminación, también inciden. Pero básicamente la entropía también explica por qué la gente en climas gélidos, helados, viven más tiempo que los que vivimos en el trópico, en ambientes más calientes, por decirlo así. ¿Qué sucede? De que un estado de menor temperatura, como nos dice al principio, ¿qué va a pasar? De que la entropía es menor. Por tanto, la clave es posible, más adelante, ojalá la ciencia pueda descubrir, una forma en la cual propague y expanda lo que es nuestra vida a un mayor rango, es la baja temperatura. La menor temperatura del ambiente favorece a que vivamos mucho más tiempo. ¿Sí, Ernesto? ¿Puede habilitar su micrófono? Profe, ¿verdad que ahí entra como esto de congelar las cosas y se mantienen por mucho más tiempo? Excelente. Sí, ese es un claro ejemplo en el cual disminuimos la entropía. Todas las cosas de arruinar que nosotros guardamos, almacenamos en el refrigerador, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos disminuir la entropía. O sea, inconscientemente está la entropía jugando en la realidad. Tal vez no lo veamos en el sentido de la física y todos sus conceptos, pero ahí vemos claramente de que al entrar al refrigerador disminuye el calor. Tiene menos calor incidiendo sobre el objeto y por tanto hay una menor entropía. ¿Pero qué pasa cuando deja el pollo afuera y se le olvida guardarlo en el refrigerador? Se le va a arruinar más pronto de que si estuviera en el congelador. ¿Por qué? Porque el calor va a acelerar el desorden molecular. Va a aumentar la agitación de esas moléculas dependiendo de cuánto calor haya suministrado en el ambiente y a partir de ahí va a aumentar la entropía. Y la entropía es eso, es el desorden en el tiempo pero va a depender del calor. Mientras más calor haya va a ocurrir un proceso de mayor entropía. Y lo más interesante todo es que la entropía crece con el tiempo. O sea, de que el desorden en todo el ambiente va aumentando cada vez más y más y más. Se dice a nivel científico de que va a llegar a un punto en el cual todo el universo va a entrar en un desorden tan caótico de que va a eclosionar o va por decirlo así caer en un solo punto hasta generar un nuevo Big Bang. Esa es la teoría de que se proyecta con esta cuestión de la entropía. Profe, ¿sí? Tenía una duda. Usted puso el ejemplo de la taza cuando se quiebra. ¿Sí? La plastilina también podría ser un ejemplo. ¿Cuánto, en qué proceso sería de la plastilina? Cuando se se separa. Sí, sería una representación de entropía. Podría ser cuando se arruina la plastilina. Allí aplicaría la entropía. La entropía, como les menciono, es cuando la materia entra en un proceso irreversible de deterioramiento. O sea, en otras palabras, se arruina, se quiebra, donde ocurre un desorden molecular, el cual no lo podemos reparar o restaurar, por decirlo así. sea una taza, uno se le quiebra, uno puede pegar cada fragmento de la taza. Sin embargo, no es el estado inicial de la taza que teníamos, porque estaba en perfectas condiciones. Pues, ese es en sí la aplicación de la entropía, cuando el proceso ya es irreversible. No podemos regresar al estado inicial original con el cual comenzamos. vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Pues, esta cuestión de la entropía se aplica a los tres estados de la materia, haciéndoles la pregunta y abriendo el hilo de participaciones, ¿en cuál de estos tres estados considerarían que hay mayor entropía? ¿En el sólido, en el líquido o en el gaseoso? ¿En cuál consideran que hay mayor entropía? Ciernes, ¿esto puede habilitar su micrófono? Gracias. ¿En el sólido opinan? Ciernes, ¿esto puede habilitar su micrófono? Gracias. Aileen. Podría decir que donde hay mayor entropía sería en el gaseoso porque hay más tesor donde las moléculas y donde hay menor sería en el sólido porque están más comprimidas y están más ordenadas. Gracias. Basilio, ¿puede habilitar su micrófono? Igualmente en el gaseoso ya que suele ser un vapor, algo caliente y la entropía es eso, es calor, lo que genera que haya mayor desorden. Muchas gracias. Y cuando hablamos de la entropía nos vamos a referir de que es una propiedad de la materia, pero precisamente del estado de esa materia. Sin embargo, como todos sabemos, como todo en la vida, todas las cosas tienen un estado inicial y un estado final. Todo, todo. Si usted va a los confines del universo y se encuentra con incluso hasta los objetos más misteriosos de la física y de la ciencia que son los agujeros negros, hasta esos objetos cósmicos también tienen un inicio y un final. Pero, ¿qué sucede con estos estados? Son referidos a la materia. Cuando la materia cambia, sabemos de que puede estar en sólido, líquido y gas, que son los tres básicos, y tenemos lo que es el plasma, que es una forma más ionizada de la materia, pues, dependiendo de sus moléculas, de cómo se comporten, que estén agitadas, estén o separadas, así vamos a definir la entropía. Y los que dijeron de que la entropía era mayor en el estado gaseoso, están en lo correcto, debido a que las moléculas del gas, ¿qué pasa con ellos? de que están agitadas, debido a que para que una materia se transforme en ese estado, necesita más calor que en líquido y sólido, y estas moléculas se expanden a tal punto de que pueden llegar a un nivel en el cual el radio entre ellas y así también la distancia sea mayor en cualquiera de los restantes estados. Y allí vemos claramente de que la entropía es mayor. El término intermedio de entropía es el estado líquido, están sueltas las moléculas, sin embargo, hay un cierto nivel de orden, pero aún se deslizan una sobre la otra y lo podemos ver de esa forma a nivel molecular en el caso de líquido. Y el sólido es el que posee mayor orden. Todas las materias sólidas que tenemos a nuestro alrededor poseen menor entropía, ya que la entropía, como les mencioné en la lámina anterior, se refiere a que las moléculas cuando están mayormente cohesionadas o unidas en un mayor orden, vamos a hablar de que ahí hay una baja entropía. Y la entropía se determina por la letra S, delta S es el cambio de entropía y vemos claramente de que mientras va cambiando de estado de sólido a líquido y luego de líquido a gaseoso aumenta la entropía. Llegamos al punto de máximo de entropía que es el estado de gaseoso y luego de gaseoso a líquido baja la entropía hasta que llegamos al estado de menor entropía que es cuando la materia está en estado sólido. ¿Alguna pregunta de esta parte de los tres estados y la entropía? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo encontrar la entropía en cosas cotidianas. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio de ejemplo? Por favor, Basilio. Gracias. Gracias. Se saca una bolsa de hielo de 0.5 kg de un refrigerador que se encuentra a 435 Kelvin y se coloca un termo de duropax. Después de un corto tiempo, la mitad del cubo se ha fundido convirtiéndose en agua a 2 grados Celsius. Calcular el cambio de entropía del sistema agua-hielo. Muchas gracias. Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos una bolsa de hielo para hacer el fresquito o un buen fresco de horchata. ¿Qué sucede? De que su masa es de 0.5 kg. Los sacamos de refrigerador en el cual se encuentra a 435 Kelvin. Si se preguntan a cuánto equivale en Celsius a menos 2 Celsius bajo cero. ¿Qué pasa? Lo colocamos en un termo de duropax en esas famosas hieleras. Con el transcurrir del tiempo todos sabemos de que a pesar de que evita de que se derrita rápido el hielo, sin embargo, va a ir convirtiéndose gradualmente en agua. Se va a cambiar de fase el hielo. Y en este caso tenemos de que cierta cantidad de esta bolsa de hielo, un cubo para ser específico, se funde y se convierte en agua a 2 Celsius. Y nos dice el problema que hay que calcular la entropía del sistema agua-hielo. Pues para poder encontrar la entropía vamos a hacer una retroalimentación de una fórmula que ya vimos en las clases anteriores que es la de cambio de fase. El cambio de fase está involucrado directamente en la entropía. Y en el primer paso es de encontrar precisamente cuál es el cambio de fase o cuánto calor es necesario para generar ese proceso del cambio de hielo a agua. Como todos sabemos cambio de fase se representa con la Q, significa calor para poder generar un cambio en la materia y el cambio de fase va a ser igual a la masa multiplicado por el latente de fusión. El latente de fusión yo ya se lo voy a proporcionar en los ejercicios. Se encuentra una tabla en el libro de texto de ciencias naturales sin embargo para facilitar el proceso ya se va a encontrar dado lo que es lo que es el latente de fusión y para poder encontrar el latente de fusión vamos a emplear lo que son los joules sobre kilogramos a diferencia de las clases pasadas que utilizamos las calorías pues para poder encontrar el cambio de fase sustituimos tenemos la masa que es de 0.5 kilogramos y tenemos el latente de fusión que es de 3.34 por 10 elevado a las 5 joules sobre kilogramos hacemos la operación 0.5 kilogramos por 3.34 por 10 elevado a las 5 joules sobre kilogramos y nos resultará de que el cambio de fase y así también el calor que necesitamos para convertir de hielo a agua es de 167.000 joules ahora que tenemos ya el calor para generar el cambio de fase vamos al siguiente paso que es ya encontrar propiamente la entropía para encontrar la entropía es una fórmula bastante simple pero una de las fórmulas más hermosas de toda la física cuando lo físico bueno a mí en lo particular es una de las fórmulas que son maravillosas en la ciencia porque son tan simples pero implican una que un fundamento filosófico bien maravilloso sobre la vida y en ese caso entropía lo vamos a simbolizar con una S mayúscula y al lado tenemos lo que es delta delta significa como vimos en la clase pasada cambio cambio en entropía delta S vemos la fórmula aquí va a ser el cambio de entropía delta S va a ser igual a Q al calor dividido entre T la temperatura hacemos la conversión y la sustitución tenemos 167 mil joules de calor que es lo que encontramos en el interior del refrigerador que es de 435 Kelvin hacemos la operación 167 mil joules entre 435 Kelvin y notarás que la entropía delta S es de 383.90 joules sobre kilogramos en otras palabras ¿qué significa eso? como tenemos una entropía que está por debajo de mil significa que hay un proceso gradual de desorden de las moléculas ya que tenemos lo que es de toda la masa un cubo ya derretido cierta porción de ese cubo en agua a 2 Celsius si el agua aumentara a unos 15 Celsius este valor se nos dispararía de delta S ya que como vimos en las láminas anteriores la entropía crece en el tiempo pero depende del calor suministrado y hasta acá llega el problema hasta encontramos ya el valor de delta S que es la entropía ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿sobre cómo encontrar la entropía en un proceso irreversible? ¿alguna duda? ¿pregunta? no, profe todo claro muy bien excelente los demás tenemos claro cómo encontrar la entropía en un proceso irreversible todo claro profe gracias como les mencioné primer paso siempre será encontrar Q encontrar el calor para producir el cambio de fase en la materia y luego pasamos a delta S que es la entropía y como les menciono esta es una de las leyes más maravillosas de toda la física es la segunda ley de la entropía es la segunda ley de la termodinámica que es la entropía la cual está proyectada en cualquier cosa en todas las cosas vamos a encontrar la entropía y cuando nosotros añadimos más calor así como cuando ponemos a herver agua para nuestro café o para otra bebida caliente ¿qué sucede? el agua cuando está en temperatura ambiente menor la entropía y cuando comienza a hervir a ingresar al punto de ebullición hay una alta entropía hasta que lo transformamos en cierto modo se pierde esa cantidad de agua en forma de vapor que es el estado de mayor entropía y allí vemos claramente los tres niveles de entropía baja mediana y mayor entropía si estamos claros entonces vamos a pasar a la siguiente lámina vamos a revisar tengo una pregunta si dígame en los procesos de entropía es necesario que haya como algún efecto de calor para 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 que ocurra la entropía o se puede con cualquier cosa porque usted dijo el ejemplo de la taza cuando se quiebra es irreversible ya repararla pero no sé si para la entropía tiene que haber un efecto de calor para que se dé sí en el caso del calor por ejemplo si llegamos a la cerámica de la taza a su punto de de fusión por decirles así para darles ese ejemplo que va a pasar se va a derretir el material de la taza ahí aumentamos más la entropía porque pasó a ser estado sólido a estado líquido y ya si llegamos al punto ya de vaporización ya llegamos al nivel más alto de entropía y básicamente podemos decir de que la entropía en el caso de la taza cuando cuando se quiebra es como un ejemplo de cómo funciona pero hay una cuestión en la cual la teoría física de la entropía está un poco incompleta ya que sólo pone el ejemplo que si no hay calor no puede haber entropía pues desde el otro punto de vista de la física desde la otra corriente que hay hace referencia de que al quebrarse al cambiar de forma al deteriorarse las cosas también es un efecto de la entropía porque quiera sea o no siempre hay un calor del ambiente que puede ser de que la taza esté más frágil su cerámica que a nivel molecular y esté más susceptible a que se pueda quebrar por decirles así en el caso de la taza pero como les digo hay esas dos corrientes está la corriente del calor como generador de entropía y también de que la entropía es un proceso en el cual se involucra cuando las cosas se quiebran y se deterioran con el tiempo o sea las dos serían como válidas si es que me había quedado esa duda porque pensaba que también se podía con un efecto de gravedad o algo así pero no ok gracias bueno bueno Hugo plantea de que la entropía si el planeta nuestro planeta está sufriendo de entropía si el cambio climático todos estos fenómenos meteorológicos son efectos de la entropía planetaria y tristemente como como todos sabemos las autoridades y los ministerios encargados de todo ello a veces se quedan anclados en teorías ya viejas o antiguas o ya obsoletas pues todas estas nuevas teorías de la entropía nos pueden permitir hacer modelos de proyección de cómo evolucionaría un sistema en el tiempo incluso el COVID-19 tiene relación con entropía porque ¿qué pasa en edades avanzadas en cuerpos que tienen mayor entropía y deterioro celular? incide más lo que es ese virus pues ahí está involucrado en todo eso solo para plantearlas acá esta imagen que es bastante interesante creo que algunos ya les habrá pasado que dice le dice lo que es la mamá Jonathan ¿cuántas veces te tengo que decir que no seas tan desordenado? le dice y él le responde no soy yo mamá es la entropía Ypsainz y ella se pregunta ¿qué es eso? pues si le llega a pasar eso ahí tiene una razón perfecta para decir que el desorden también es parte de la naturaleza así que tenemos estos dos ejercicios para poder realizar el primero en un recipiente se lleva un punto de ebullición de 0.7 kilogramos de alcohol y tenemos cierta temperatura y es de encontrar la entropía en estos dos problemas es de utilizar los dos pasos que aplicamos en el ejemplo para poder resolverlos así que vamos a quedarnos con esta parte de aplicación de estos ejercicios no sé si tiene alguna duda con estos dos problemas o con el tema de la entropía les voy a dar tiempo para que me entreguen esto no se los voy a pedir para ahora yo sé que están saturados con las guías de las demás asignaturas así que no se vayan a preocupar para la siguiente semana va a quedar la revisión de esta otra clase el apunte de la clase el tema más los dos ejercicios desarrollados no sé si tiene alguna duda con los ejercicios por el grupo siempre profe si cuál fue la pregunta no escuché claramente por el grupo siempre le mandamos las imágenes si siempre por el grupo de whatsapp y rotulados con su nombre para facilitar la revisión ok así que profe si yo tengo una duda en los ejercicios la primera parte cuando se multiplican los kilogramos por el punto de ebullición se le aplica la la tecla ENG ¿verdad? en ese caso para poner la cantidad en su calculadora uno para ponerles el ejemplo del ejercicio uno que el punto de ebullición es de 1.04 por 10 elevado a la 5 allí es de ponerlo tal cual escribimos 1.04 por 10 buscamos una tecla que aparece como una x con un recuadro en la parte superior que está a la par del cuadrado de x cuadrado en la calculadora y a esa tecla nos va a permitir poner el superíndice que es el número del exponente que es el 5 arriba del 10 ya la notación científica si nos da por encima de 1.000 el resultado ya cuando hemos completado y desarrollado el ejercicio ahí sí lo aplicamos pero eso es una cifra de 100 de 300 900 no es necesario aplicar la notación científica porque le va a lanzar la calculadora por 10 elevado a la 0 y es como decir la cantidad la misma que tiene ok gracias bueno no sé si tiene alguna otra duda pregunta ¿no? ya que el tiempo ya me está pidiendo Zoom que ya casi va a terminar la sesión para ir completando la actividad si me confirman de enterados y que tenemos todo claro por favor rápidamente para ir cerrando sesión antes de que no cierre de golpe y si lo terminamos se lo podemos enviar sí si lo terminan hoy no hay ningún problema pero yo les doy de tiempo para la próxima semana sé que están saturados comprendo todo eso a más tardar sería el día el lunes de la próxima semana sería el tiempo de entrega de esta segunda clase solo el tema la punta de clase más los dos ejercicios gracias por lo que me están confirmando bueno vamos a dar por cerrar entonces la sesión y recuerden pueden aplicar ahí este principio de Jonathan en la vida cotidiana por si les llegara a pasar ustedes afirmen de que es la entropía que ahí está todo estos procesos irreversibles aunque podemos ordenar nuestro cuarto podemos tener un mayor estado de orden de la materia así que nos vemos en la próxima semana si tienen alguna duda de la actividad grupal me la hacen llegar y vamos a terminar hasta este punto con la sesión y luego los que no han entrado a clases diganles que ya les vamos a compartir el video de la clase así que que tengan un buen día cuídense y que la pasen muy bien nos vemos hasta la siguiente semana gracias profe igual bueno